Para la costa, la sierra, la selva, el norte, el centro y el sur Aquí está ella nuevamente, Flor Andina de Caraz Para la provincia de Guayas y todos sus pueblos hermosos Dime, señor, ¿no por qué los hombres tienen que engañar? Dime, señor, ¿no tanta injusticia existe aquí? ¿Y existe aquí? El amor no es sagrado cuando se ama de verdad Mi corazón ya no soporta otra decepción, otra decepción El amor es algo sagrado No dejar el corazón ni el alma herida Tu amor no ya no existe en mi corazón Siempre tú fuiste interesado Buscas cariño solo por interés Buscas cariño solo por interés ¡Escucha, escucha! Hablas que tienes otro cariño Dices que es mejor Si has decidido irte con él Y a que te vaya bien Y que te vaya bien ¡Ojalá! Ay corazón, tú ya no sufras más Con poder sin rato ya no llores más Ay corazón, tú ya no sufras más Quédate libre, libre para querer Corazón, corazón Ay corazón, tú ya no sufras más Por eso ingrato ya no llores más Ay corazón, tú ya no sufras más Quédate libre, libre para querer ¡Papá! Y en Carac Para que bailen a profesora Lidia Llanac Maritia, Giovanna, Ronald Carlos, Carlos, Francisco, Renato, Eder, los hermanos Melo Ahora, así, 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 así Y para los amigos de Radio San Juan de Carac A gozar, a gozar Y la gente maravillosa de Radio Guandorín Vamos, Marcelo Marchina Gozando, gozando, así ¡Esa vueltecita! ¡Vamos, Caracino! ¡Ey! 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 ¡Una más! Así, así Una momidita Esa cinturita Esa caderita Dale, 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 dale ¡Sí! ¡Y a seguir bailando! ¡Eres flor andina de Carac Señor de los milagros Esperamos tu milagro Para trabajar dormidos Y querernos comer manos Cuya sagrada Y más Que en el Señor Crucificando Derrama tus bendiciones Para tus hijos humildes ¡Oh, Señor de los milagros! Me encuentro de rodillas Ante tu imagen sagrada Derrama tus bendiciones Para el pueblo peruano Señor de los milagros Cristo de Pachacamilla Que ya no padezca de hambre Los pobres de mi pueblo Señor de los milagros Por favor, yo te pido Derrama tus bendiciones Para todos los peruanos Para todos los peruanos Señor de los milagros Fe, devoción, alegría Algarabía Llanto, devoción Ternura y esperanza En esta canción 18 de octubre Mi fiesta tradicional Sales de procesión No junto a tus devotos 18 de octubre Mi fiesta tradicional Sales de procesión No junto a tus devotos Y nos vamos a sacar a sus 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 Profesora Aida Yana Dale, dale, dale ¡Ay, ay, ay! Sigue, sigue, sigue ¡Ay, no más!